¿Qué tal mi raza? Aquí andamos, mire, en nombre de Dios, en la cabecera municipal, oiga, en la cabecera municipal, aquí frente a los tacos Chuy, tacos de asada y adobada, oiga, estos son los originales, los tacos estilo nombre de Dios, los tacos de carne asada, originales de Don Chuy, aquí está, mire, tacos Chuy, y aquí vamos a pasar con mi compa para ver la preparación, aquí está preparándonos de adobada, ¿verdad, compa? Adobada, ya, adobada, y asadita, ya están los de asadita, mire, y luego tienes cebollita para servirlos, aquí mi compa, ¿cómo se llama? Octavio, ¿octavio, hijo de Don Chuy? Sí. ¿Qué apellida? Ortiz. Don Chuy Ortiz, es el original creador de esta receta, por llamarlo así, de los tacos de Don Chuy, aquí en nombre de Dios, ya ahorita Don Chuy ya vive de sus rentas, ya tiene los muchachos aquí trabajando, y acá está mi compa, miren, partiendo la asadita, miren nomás que rico, partiendo la asada, acá está donde, aquí calientan las tortillas, oiga, compa? Sí. Acá las tortillitas, aquí están picando la asadita, miren, pura carnita, compa, pura carnita, y acá tienen la adobadita, miren, está preparando la adobada, y le echan su, le echan su cebollita, miren que a gusto, ay, ay, papá, ya les digo, estos tacos Chuy son los originales, este, me comenta que desde los ochentas, compa, ¿qué año? 1987, el papá empezó con esta, con esta bonita historia, allá un poquito más pronto a la farmacia, ahí tenía su puesto, y ahí atendía, entonces aquí está, pues el compa Octavio, ¿verdad? Así, el hijo de él, que es el que se encarga ahorita de, miren, vamos a ver cómo los prepara acá, también es muchacha de Don Chuy, miren, con Tokio, ahí le ponen su verdurita, los taquitos, miren, pues de asadita y de adobada, oiga, miren nomás la cebollita, miren, aquí por la ventana, su cilantro, y listo, ahí está la orden para, a la orden para el desorden, como dice un amigo, ya, ahí está, miren, preparados con todo de adobada y de asada, oiga, bueno, pues aquí estamos, ahorita no señores, aquí estamos en los tacos de Don Chuy, oiga, y bueno, pues ahí está mi compa Octavio, cuando vengan para acá, para nombre de Dios, ya se la saben, aquí está en la pura pasada, miren, aquí va a estar la camino para la presidencia, aquí está la nevería a un ladito, pero acá está la farmacia, a un ladito de, de la farmacia, aquí está el compa Octavio atendiendolos con los tacos de Don Chuy, pues muy ricos, la verdad, muy sabrosos los taquitos, aquí es donde comemos nosotros también, y recomendamos, los amigos de Andarillo se los recomiendan, ya mucha gente me ha preguntado qué onda comer aquí en nombre de Dios, ya les he recomendado gorditas, les he recomendado, este, algunas otras cosas que comer, pero aquí los taquitos de Don Chuy son algo muy especial, oiga, para nosotros en nombre de Dios, algo muy especial, y bueno, pues a toda la raza que pase por nombre de Dios, y de aquí está en la pura pasada, esta es la carretera principal, nomás es buscar un parqueadero por aquí en la farmacia, o no sé, en estas partecitas, y se venden aquí a Condo Chuy, tacos especiales de adobada, y les da, ¿cuánto cuesta la orden? 85.5 tacos, 85.5 tacos, sean de asada o sean de adobada, bueno, y también les puede pedir para llevar, miren, aquí le van a hacer para llevar, echan sus taquitos ahí en la bolsita, su cebollita, que es bien deliciosa, rica, sabrosa, asadita, y se lo lleva para su casa con salsa, ¿qué salsa tiene, compa? Verde y roja. Salsa verde y roja, y bueno, aquí estamos, pues mi compa, no para, miren, eso, bien tapadita la carne y todo para las mosquitas, porque ahorita hay unas poquitas por la lluvia, pero aquí no se ve ni una, miren, todo limpiecito, gracias a Dios, y bueno, pues aquí está, miren, el localito donde se pueden venir a comer, tiene sus mesas, tiene su lugarcito donde sentarse, tiene aquí la, este, su verdurito y todo para preparar, y bueno, aquí está mi compa Octavio, saludos para todos, desde el nombre de Dios, desde los tacos Chuy, a la orden para el suerte, compa Andariego, ahí está el compa Octavio, listo, tiene para que llegue y luego, luego lo atiende. Nos vemos, saludos para todos, ya saben, tacos Chuy, en nombre de Dios, especiales para comer y para llevar, saludos para todos, bendiciones, ¡ámonos!